Cuando trajimos BTC Addspace al canal, recuerdo que tenía muy pocas tareas, creo que tenía un solo enlace, un clic solo se podía hacer, y todos se desanimaron, pegaron un portazo, movieron bastante el marco, se resintieron las paredes, pero yo en mi caso personal continué trabajando, y ahora estoy bañado en anuncios, cobrando prácticamente casi todos los días, y ensanchando mi billetera de cripto, por lo tanto, vamos a estar viendo una revisión, para ver qué tipo de tareas tenemos, y si aún no estás registrado en esta página, es recomendable que lo hagas, por lo tanto, antes de ver todo esto, decirte que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo, y activar la campanita, para enterarte de las últimas novedades, que tenemos en el canal. Bueno, esta es un poco la portada, que tenemos de BTC Addspace, en la cual, tenemos una faucet en bitcoin, podremos hacer ofertas, también tenemos anuncios BTC, y bueno, es todo alegría, yo te voy a estar dejando en el área de descripción de este vídeo, el link de registro, hacia BTC Addspace, para que ya mismo, puedas estar registrándote, una vez hecho esto, vas a estar, apareciendo en este panel de control, en el cual, vas a tener toda la información, acá estamos viendo, por ejemplo, me está marcando, los últimos pagos, yo por ejemplo, este saqué hace poquitito, hace un día atrás, 1132 BTC, con anterioridad había sacado 1473, hace 18 días, fíjate la diferencia, en poquitos días, y acá, 1300 en dos meses, y en cuatro meses esto, porque claro, es lo que yo te comentaba, apenas tenía un anuncio, y es lo que yo siempre digo, cuando una página arranca, claro que va a arrancar, digamos, de menor a mayor, pero luego, cuando va creciendo, yo lo dije en ese momento, no sé si muchos logran, me habrán dado bolilla, pero yo dije, esto después va a crecer, y fue así, porque fíjate que ahora, que pasaban, acá por ejemplo, no sé, pasaron dos meses, para hacer este cobro, y ahora lo estoy cobrando, que yo, cada dos semanas, y cada vez más rápido, cuando nos vamos a tareas, donde dice, ah, yo estoy visualizando los anuncios, nada más, acá teníamos solamente uno, yo decía, uh, qué lástima que no tiene más, decía yo, bueno, ahora ya, se fueron mucho más arriba, ¿no? así que casi todos los días tenemos esto, eh, tres atoshis, uno, y esto te digo que te va levantando bastante, vamos a ver cómo lo vemos, le vamos a dar a Free Bitcoin Daily, y acá le vamos a dar a un botoncito donde dice View, nos va a estar cargando esta pantalla, y acá tenemos una cuenta regresiva, en la cual, una vez que llegue al final, vamos a hacernos de estos tres atoshis, en 30 segundos, aquí nos dice, gran trabajo, y ya, tenemos este, anuncio visualizado, y luego podemos seguir la tarea con esto, esto nos va a durar un poquito menos, eh, así que esto es muy rápido, y, eh, bueno, son los anuncios más fáciles de realizar, luego tenemos la posibilidad de hacer ofertas, aquí tenemos todos los paneles, la CPX Research, y aquí tenemos ofertas, encuestas, tareas, así que, también podemos entrarle a esto, yo, en mi caso, estoy dándole solamente a los anuncios, y después luego tenemos la Fawcett, que podemos reclamar, de dos a seis atoshis, cada 15 minutos, claim reward, ponemos este captcha, ponemos estas fresas, verificamos, claim reward, y ya, se nos han agregado tres atoshis, con la Fawcett, así que cada 15 minutos, podemos estar haciendo esto, y bueno, luego para hacer los retiros, podemos dar aquí, donde dice withdraw, dice que necesitamos, como mínimo, 200 atoshis, yo en este caso, tengo 123, así que a partir de 200 atoshis, ya podemos estar haciendo los retiros, como yo vengo diciendo siempre, que las BTC, al tener este mínimo de pago, podemos estar cobrando, y si en caso de que se venga pique, no tenemos ningún problema, porque ya vamos cobrando, cuando queremos acordar, tenemos un montón, de BTC, o de cualquier tipo de criptomonedas, que cuando ya pegue el subidón, que ya tengo buena info, que esto, este desinfle, de las cripto, va a pasar en algún momento, y luego, te digo que cada una de estas, tareas que venimos haciendo, van a ser una fortuna, por lo tanto, te voy a estar dejando, en la descripción de este vídeo, el link de registro, hacia BTC AdSpace, para que ya mismo, puedas estar generando criptos, para tener un futuro prometedor, y para aquella gente, que aún no está suscrito al canal, pueden hacerlo, porque van a encontrar las mejores páginas, para ganar dinero desde casa, la mayoría están operativas, se están pagando, tenemos todas las novedades, por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like, también puedes activar la campanita, nos estamos viendo, en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!